El juego de las 3 predicciones El mismo color que mis 3 predicciones Mostraríamos Como no tengo público Lo hacemos de forma directa Mostraríamos claramente a un público La diversidad de valores en las cartas Y procedemos a mezclarlas Y una vez Mezcladas Viéndolas o sin verlas Ahora lo vamos a hacer para darle más incógnita Sin verlas Pues un espectador Elegiría 3 cartas O si tienes 3 espectadores Pues elegirían una carta cada una Así que sería 1, 2 y 3 Por ejemplo de aquí Estas 3 Las restantes Las retiramos Las 3 predicciones Vamos a hacer una cosa Vamos a coger mis 3 predicciones Y perderlas Por el interior Diferentes puntos De la baraja azul Y una vez perdidas Mezclamos un poquito Mezclamos un poquito Venga Vale Y Procedemos a mostrar Las cartas elegidas Libremente Siempre libremente Por los espectadores Por ejemplo El as De corazones Pues buscamos El as de corazones Mira La primera La tenemos aquí As de corazones La siguiente Perdón El 5 de corazones Ya es casualidad El mismo valor 5 de corazones Aquí lo tenemos 5 de corazones Y finalmente El 8 de tréboles Pues el 8 de tréboles El 8 de tréboles Lo tenemos aquí Y como no Sin ninguna clase De dudas Las 3 cartas Elegidas Por los espectadores Son exactamente Mis 3 Cartas Rojas Introducidas En el interior De la baraja Porque Evidentemente Se da la circunstancia De que En el interior De la baraja No hay ninguna Carta roja más Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!